Se enamoró un pobre bardo de una niña de la sociedad que era su vida la de un pobre payaso que reía con ganas de llorar y así la historia que el pobre bardo seguía llorando en su porfía sobre ese ingrato amor y la niña que no sabía nada que el bardo la adoraba con otros escasos y cuentan que una noche de luna bajo un manto de estrellas el bardo se murió y dicen los que le conocieron que esa noche se oyeron las quejas de un amor la niña cuando supo la historia la verdadera historia del pobre drogador decía llorando en su locura hoy me mata la amargura porque yo también le amé pero qué lástima porque no me lo dijo si lo hubiera sabido hoy sería toda vez el bardo murió no me lo dijo no me lo dijo no me lo dijo